¡Vámonos! Esto es Canta la Palabra Mundialmente, se detiene todo en la vida. Vamos a jugar, entonces va a pasar mi Jerry primero. Vente mi Jerry. Andy y Harry, perdóname mi hermanito. Harry, vente mi rey. Ponte aquí hermanito mío. Hola, Harry. Hola, hola. El Gary Boy. Muy bien, la palabra es... ¡Ciento! ¡Qué se ve la técnica! ¡Cómo sé que si le cantan mejor que se les olvide rápido lo que yo he visto! ¡Ciento! De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de andar Sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Que queden en tu hijera de mí ¡Chao! 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 ¡La pista es tuya, mi hermano! ¡Otra! 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 ¡Andy! ¡Uni! Un mí Pero otro cantante No te miento Siento envidia de ese que besa tu cuerpo Cada noche me traiciona el pensamiento Me torturo imaginándote con él No te miento Yo quisiera poder regresar el tiempo Abrazarte y no soltarte ni un momento Y que sientas como la primera vez Gracias ¡Qué bárbaro! Oye, Gary, ven acá, mi hermano ¡Qué bárbaro! Ahora cuéntanos un poquito de tu canción Con Horacio Exactamente Bueno, pues justamente ahorita está mi sencillo Que se llama No Me Enseñaste Que le escribí con Horacio Palencia Con la cual estamos en primer lugar ahorita A nivel nacional en radio Entonces, muy agradecido con toda la gente Y pues bueno, con una gira por todas partes No vamos a estar en Guadalajara, Monterrey Vamos también a Estados Unidos En Dallas Una gira completita por allá Y bueno, pues muchas ciudades más Chihuahua y para que estén pendientes ¡Qué bueno! Estás en la edad de hacerlo, mi hermano No te vas a cacar Bueno, ¿qué dicen en el camioncito? ¡Qué nervios! Ya sé que a lo mejor gané yo Pero qué nervios A ver ¡Pues bien! Bueno, aquí en el camioncito Yo yo que Vuela, que vuela ¿Saben? ¿Saben? ¿Quién decimos de ganar? ¿Quién en el camioncito? ¡Danny! ¡Danny Campos! 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 ¿Ahora sí? ¡Ascuro cantante de aquel lado! ¡Vente! ¡Dinculpanos! Martita, vente, mi reina Ok Cuenta aquí, mamacita La palabra para apretar el botón rojo es ¡VIVA! ¡Aprétenlo cuando gusten! Cuando quieran ¿Qué tal las dos se hacen? No, pues yo trataba, ¿para qué? No, mamacita Eras, eras, caballarícite tú ¿No te voy a sacar los zapatos hoy? No, porque pues ahora sí Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo fuegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como es que La, 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 la Para no ser esclavo tuyo Mátala Para vivir mi propia música Mátala No te vayas a creer, maestro Ya póngale casa, maestro Ya póngale casa Vente, Martita Por favor, pásale, mi reina Ahora sí, maestro Todo esto es para usted Hombre infiel Que quieres cambiar mi piel Con eso te sientes fiel Como se te olvida Que la vida siempre tiene un revés Hombre infiel Que quieres cambiar mi piel Con eso te sientes fiel Como se te olvida Que la vida siempre tiene un revés Hombre infiel Muy bonito, muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bien A ver, camioncito Querido indio, indio Ryan Te quiero ver en la función, eh, indio Pues Pues La ganadora ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Ah, ahí está! Como que... Es que... Como que lo dijeron En diferentes idiomas, ¿no? Muy bien, punto, mi reina Merlosa Gracias, gracias Vente, Carlos Y al Patricia Patricia y al Charlie Boy ¡Vamos! Ahí está Un entre de carnales Es la palabra La palabra es... ¡Luna! ¡Eso! ¡Cómo de que no, mi hermano! ¡Cállate tu micrófono! ¡Déjalo! 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 Por favor, señor Ahí está Que dice que no duele Las huellas en la arena La piel mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Es que... A ver, ¿qué onda? Pero esta luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde ¿Cómo dice? Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Mátalas ¡Mátalas! 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 ¡Mátalas!